Pésimo, pésimo, porque yo te digo, mi nieta que van y vienen solitas, tienen 10 años, tienen que tomarse el transporte, el transporte La Plata, que va por uno. Ellas tomaban la línea este. La línea este, sí, sí, sí. Y ahora se tienen que venir en ese micro. Bueno, usted nos decía recién, también para ustedes complicaciones. Claro, yo no lo tomo mucho, pero ahora, por ejemplo, que tengo que ir hasta PAMI de 122, yo tomaba el este, pero ahora voy a ver si consigo algún 202. ¿Sabe que por allí va para esa zona? Claro, a ver si alguno va, sí, va uno, pero no sé cuál será. Sí, para los que tienen que ir a trabajar y los que tienen que volver a la casa, obviamente. Además es complicado para el taxi, por el costo, y son muchas cuadras para caminarlas también en todas las zonas. Para caminar, ahora encima cortaron, tenemos que venir, es tremendo lo que estábamos pasando. Hoy a las 10 se reunían a ver si hay alguna solución, ¿no? ¿Cuántas veces por semana usa el micro? ¿Por día? Yo todos los días, yo todos los días. El día ese, el lunes, fue el sopresivo, terrible. Un remí de 110 pesos, una vez lo puede, pero es imposible. Yo estoy viajando y no puedo tomar un micro porque ya hace como tres días que estoy viajando y no puedo viajar porque no sé cuál es uno y cuál es el otro. Hay líneas que los reemplazan, alternativas. ¿Generan complicaciones en el barrio también? Y sí, se me complica también eso, también allá en el barrio, en la 122 y 66 también. Están muy, ¿cómo te puedo explicar? Complicado. Está todo, está todo. La gente no sabe cuál es tomar uno y cuál es tomar el otro. ¿Cómo te organiza? Y no sé, me voy a tener que ir caminando porque hoy estoy esperando un montón de tiempo. Ahora justamente les iba a preguntar si están pasando. ¿Te tocó cruzarte con algunos micros que reemplazan a la línea? Sí, sí, hay varios. Venían con un cartelito que dice. ¿Pasan con la misma frecuencia o no? No, no pasan con la misma frecuencia. Remis, olvídate. No, ni loca, ni loca, prefiero caminar. ¿Se entiende el reclamo de los trabajadores, trabajadores, choferes, despedidos? Sí, se entiende, se entiende. Sí, los apoyamos.